Con el programa de electrificación 2007 y una inversión de 657 millones de pesos, 180 mil habitantes de distintas regiones juntarán con energía eléctrica a finales de este año, destacó el Jefe de la Nación. Además, mediante la firma de las cartas de intención con los gobiernos de los estados, así como del convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se está iniciando la programación de obras en el segmento de distribución. El objetivo es que diversas comunidades ubicadas en 11 entidades federativas tengan acceso al servicio durante el año 2008. El mandatario Nayarita habló en nombre de los estados que suscribieron dicho acuerdo, refiriéndose acerca del contenido del Plan Nacional de Desarrollo. La brújula, su contenido nos orienta hacia el objetivo número 15, incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas, se continuará con los programas de mejora de la vivienda indígena, con acciones como los pisos firmes, las estufas tipo Lorena, los huertos de traspatio, entre otras, además de la provisión de energía eléctrica, agua potable, drenaje y opciones de tratamiento de aguas. La disciplina, la constancia, la perseverancia en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, es lo que nos irá acercando gradualmente a ese México triunfador al que nos convoca el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Aquí saludo la hospitalidad de la Comisión Federal de Electricidad en nombre de los gobernadores que suscribimos este día el convenio, agradeciendo esta distinción. La hospitalidad de sus funcionarios que encabeza el señor ingeniero, don Alfredo Elías Ayup, y muy especialmente distinguir a los trabajadores heroicos, linieros, a todos los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, especialmente a Víctor Fuentes del Villar. El gobernador de Nayarit abundó que sin duda este es un tema de actualidad. Lo hemos estado discutiendo por semanas, por meses, era el tema de la reforma fiscal, financiamiento para el desarrollo. Se generaron condiciones propicias por las fuerzas políticas, y encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo, en esa referencia a la infraestructura, no un listado de ilusiones, tampoco el autoflagelo que por tantos años hizo retroceder a México. Encontramos rumbo. Nos dicen que la dispersión geográfica entre los distintos asentamientos, que la atomización poblacional dificulta que muchas de las poblaciones, sobre todo indígenas, caigan en los rangos de la planeación. Entonces aseveró que el compromiso de desarrollo integral implica fijarse grandes retos. Uno de ellos, y lo dice también el Plan Nacional de Desarrollo, es eliminar el determinismo de la pobreza, ese círculo vicioso de la pobreza que lo rompe la educación y la conectividad. Tras el camino, tras un buen camino, tras una buena carretera, llega el tendido de los postes, llega la energía eléctrica, y con esto la salud, ahora con el programa de la telemedicina. Llega la educación y sin duda también llegan otros problemas a los que las comunidades indígenas no están adaptados. Por eso hablamos los mexicanos en nuestro plan, nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Hablamos de desarrollar integral y no sólo de crecimiento en líneas de conducción. La electrificación debe usarse para apoyar la difusión y el fortalecimiento de nuestra cultura y así convivir con la cultura occidental dominante en condiciones de mayor igualdad. Así nos lo explica el escritor de origen huirárica o huichol, Gabriel Pacheco, en uno de sus libros. La agenda nacional no son las revistas de escándalo, ni la nota roja política. La agenda nacional es el compromiso mayúsculo y los retos exigen que todos demos el 100%. La agenda nacional convoca a que con toda nuestra atención pongamos la mirada en ese México triunfador, que nuestro objetivo sea que si va a llover, que llueva parejo y que nos mojemos todos el México, también 10 millones de mexicanos que viven en las comunidades indígenas. Para RTM reportó Lili Calleros.